Hola mis queridos Tlawicolers, hoy les traigo las primeras imágenes de la actriz mexicana Susana González que se integra al elenco de la telenovela El Vuelo de la Victoria como la pintora Isadora, por lo que la semana pasada comenzó grabaciones. De acuerdo con un comunicado de prensa, González será la encargada de hacer el triángulo amoroso entre Victoria, quien es Paulina Goto y Raúl quien es Andrés Palacios. Isadora es una pintora de carácter ligero que en el pasado tuvo una relación con Raúl, ahora la vida los reencuentra en México con motivo de una exposición de arte. Aunque no viene con la intención de destruir una relación, será una oportunidad para probar si aún queda algo del amor que hubo entre ambos. Una ilusión inesperada que puede llegar a pintar nuestra vida con amor. Es el eslogan de esta nueva integrante. El personaje de la actriz ya en los próximos días la podremos ver al aire. El Vuelo de la Victoria se graba en el foro 8 de Televisa San Ángel y en diversas locaciones de Morelos. Se transmite de lunes a viernes por las estrellas en su nuevo horario el de las 4.30 de la tarde. Dime, ¿te gusta el personaje que tendrá Susana González en la historia? ¿El de una pintora? ¿Y qué opinas de que sea el triángulo amoroso entre Paulina Goto y Andrés Palacios? ¿Te gusta la idea? Cuéntame tu opinión en los comentarios. Y antes de irme no te olvides activar la campanita de notificaciones para que te avise cuando yo suba un nuevo video y estés al pendiente de tus telenovelas y series favoritas que se empiezan a grabar durante este año 2017. Yo fui Tlahuicol el Tlaxcalteca, no te olvides suscribirte, comentar y seguirme en todas mis redes sociales. Aquí te dejare mi página para que te mantengas informado y actualizado de todas las noticias que subo diariamente. Hasta luego. ¡Suscríbete!